Participa ahora en la subasta solidaria de Lavalientes a favor de los afectados por el volcán de Cumbrevieja. Desde ya mismo puedes pujar por esta camiseta del Athletic Club de Bilbao firmada por los miembros del primer equipo. El importe será donado a la cuenta oficial del Cabildo Insular de La Palma para ayudar a los afectados. Ayúdanos a ayudar a estos Lavalientes que tienen que comenzar de cero. Puja ahora en lavalientes.com